Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitment Power. Hoy tenemos con nosotros ya la segunda parte de la entrevista con un referente con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario que estábamos hablando sobre filosofía de vida y concretamente sobre la filosofía de vida estoica y ya en la primera parte de la entrevista que quedará por aquí supongo introdujimos qué es el estoicismo y cuáles son sus bases y principios y en esta segunda parte nos vamos a centrar en aspectos más prácticos como la manera que podemos tener de establecer unos objetivos correctos y que nos vayan a llegar a donde queremos llegar. Por otra parte tenemos también cómo actuar con determinación como lo llama Marcos o cómo evitar la procrastinación o gestionar mejor el tiempo y por último hablamos también cómo superar los obstáculos por ejemplo cómo superar las tentaciones en la dieta etcétera con cabeza. Pero antes de empezar con la entrevista hacer un llamamiento a nuestros patrocinadores que por una parte tenemos a ManaFood una empresa que te prepara tu dieta y te la trae en tape a casa para que simplemente tengas que calentarlo comer y no tenga ni que lavar ni que hacer la compra ni que hacer nada de nada simplemente calentar y comer y tenéis un 10% de descuento si utilizáis el código FITMAN todo con mayúsculas y un 5% de descuento en el resto de las compras y por otra parte tenemos Audiofit que te da cursos sobre fitness, nutrición, entrenamiento y salud en general mediante audio para que puedas escucharlo mientras vas en el metro, mientras sales haces cardio, mientras vas de paseo o en cualquier otro momento y Audiofit normalmente vale 10 euros al mes pero con el enlace que voy a dejar en la descripción tenéis el primer mes gratis simplemente eso así que vamos con la entrevista y ahora vamos a pasar a una parte un poquito más práctica que hemos hablado que es la que tú tienes en el libro lo he intentado estructurar de la misma forma y tú te basas en tres partes que es visualiza con claridad actuar con determinación y resistir con disciplina vamos a empezar por la primera obviamente que es visualiza con claridad que yo la entendido como la forma de establecer cuáles son nuestros objetivos y cómo establecerlo de manera correcta porque a veces empezamos cuando queremos conseguir algo estableciendo el objetivo de manera incorrecta y ya pues van mal desde el principio entonces explícanos un poquito cuáles serían los principios o las características que tiene que tener un objetivo para que nos lleve al final a conseguirlo vale a ver en realidad dentro de visualiza con claridad hay como dos grandes secciones no la primera tiene mucho más que ver con lo que hemos hablado hasta ahora es decir de o sea si tú estás en manos de todas estas emociones de estos torbellinos emocionales pues obviamente no vas a plantear ni buenos objetivos ni buenas acciones ni nada entonces primero es oye aprende a regular tus emociones a calmar tu mente entre comillas ese sería el primer paso no y una vez que tienes una mente un poquito más tranquila pensamos en los objetivos que ocurre que para mí un paso previo que hablo en el programa es empezar más que por los objetivos que para mí son el que que quiero lograr hay un paso previo que es el por qué no o sea que es por qué quiero lograr esto porque si no es muy fácil caer un poco o absorber objetivos sociales pensamos que lo que es importante para los demás debe ser importante para mí cuando no necesariamente es cierto no entonces hay un paso para mi previo que es eso este proceso que decíamos al principio de conocerte a ti mismo lo que te importa lo que valoras quién eres realmente no empezar por el por qué y con un por qué claro pasamos ya al al qué no algo más concreto más más tangible y en ese sentido hay muchos métodos pero digamos que uno de los que más estudios tienen es el concepto de smart no de objetivos smart que un smart viene pues como de listos o inteligente en inglés pero cada una de esas siglas pues se refiere a una cualidad o una característica que debería tener los objetivos que nos marquemos no entonces la e bueno viene de specific en inglés que sería específico en el sentido de que los objetivos deben ser concretos vale por ejemplo decir quiero perder peso es como poco poco específico no sin embargo perder 10 kilos es concreto es específico de la misma manera decir quiero ser más fuerte es es abstracto hacer 10 dominadas es algo concreto vale la m vendría de medible en el sentido de que debemos tener métricas que permitan saber si nos estamos acercando al objetivo o no si hemos logrado el objetivo o no a de alcanzable en el sentido de que un buen objetivo debe ser desafiante pero realista no aquí tenemos como un equilibrio óptimo algo que es muy difícil no pues quiero que jugar en la nba pues hombre se ve tan lejano que realmente no me va a motivar al contrario me va a paralizar pero al revés algo que es demasiado fácil no pues quiero yo que sé quiero perder 100 gramos hombre pues seguramente mañana ya lo puedo hacer no entonces tampoco me va me va a motivar para cambiar realmente mis hábitos entonces buscar ese equilibrio entre desafiante pero a la vez realista en la zona de flujo no en la zona de flujo sí sí o sea el tema del concepto de fiesta concepto de de flow no de mihali chises mihai como se llame el ruso sí a ver la zona de flujo es un poquito más amplio que eso es un estado en el que tiene que haber este equilibrio también entre dificultad y habilidad ok pero bueno el flujo se refiere a muchas más cosas no pero sí en cuanto a uno de los una de las premisas para estar en flujo por así decirlo para estar en flow es que haya este equilibrio vale cosas que son muy difíciles no estoy metido en la tarea y al revés cosas muy fáciles me aburre vale sobre el tema de flujo pues hay que hay que cumplir ciertas características más que sea algo que sea intrínsecamente motivante que eso también es importante en este caso no lo he tocado que que tengas un feedback inmediato de las acciones etcétera no pero bueno estarla es un poco distinto pero está relacionado sí y va por la r no de relevante por lo que decíamos antes tienen que ser objetivos que que sean importantes para ti que sean relevantes para para tus objetivos a largo plazo por así decirlo que estén alineados con tu por qué volviendo a la mención que hacía antes y por último que sean cosas temporales no es decir no sólo voy a perder cinco kilos sino voy a perder cinco kilos pues para las no sé para el 1 de abril de 2020 ok o sea poner una fecha temporal cambia la mentalidad de algo que sí quiero hacer en el futuro a no es que es algo concreto que voy a hacer es como cuando pensamos en un viaje no es que quiero ir a tailandia y cuando compras el billete de avión no es que tengo un vuelo a tailandia el 3 de marzo cambia no no me gustaría ir a no tengo un billete que sale el 3 de marzo no la forma en la que abordas eso es muy distinto pues con los objetivos pasa lo mismo es muy distinto decir no quiero perder quiero hacer algo no quiero hacer algo y lo quiero hacer en esta fecha le ha marcado el calendario etcétera etcétera entonces es un poquito más complejo que esto pero la idea es que los objetivos que nos marquemos cumplan estas características y que en el fondo también sean cosas que dependen de nosotros volviendo a lo que decíamos antes tiene que ser cosas que me importen pero a la vez cosas que pueda controlar cosas que dependan en gran medida de mis acciones no siempre pongo el mismo ejemplo hago como no es que me gustaría caer bien a los demás o que nadie me criticase decir bueno vale está bien pero no es un objetivo primero no sé si eso tiene mucho valor y segundo no es algo que dependa de ti porque las opiniones de los demás por definición es algo externo ojo puedes influenciarlo por supuesto pero es algo que no depende de ti o sea no puedes caer bien a todo el mundo ni por tanto marcarse objetivos en base a lo que los demás piensen de ti por definición es una mala idea claro y entonces ya tenemos las características de este objetivo que tiene que ser específico medible alcanzable relevante y temporal por ejemplo lo que dice vamos a perder 10 kilos de aquí al 1 de abril y ahora habría que establecer un plan para conseguir ese objetivo cómo convertiría este objetivo en un plan de acción qué paso seguiría y qué tipo de acciones tomaría bueno a ver ahí por supuesto depende muchísimo de qué objetivos estemos hablando no pero la idea es no reinventar la rueda o sea yo creo que en función de lo que quieras hacer se trataría de empezar adquiriendo información y conocimiento sobre todo en aquellos ámbitos donde tienes más lagunas o sea lee los libros mejor valorados sobre ese tema pregunta a personas que estaba en una situación similar a la tuya pide consejo sobre lo que han hecho los problemas que han tenido cómo los han superado o sea mira qué hábitos han adoptado para lograr esos objetivos vale y después también se consciente de que es imposible tener un plan perfecto vale o sea la planificación no es tanto un evento como un proceso es decir no esperes no tengo el plan perfecto no simplemente define acciones barra hábitos que te van a llevar que te van a ir acercando a sus objetivos ok y además son objetivos que como decimos como dijimos son medibles por tanto puedes ver si tus acciones si tu plan te van acercando que sí perfecto sigue haciendo eso que no pues oye vete ajustando entonces aprende a pregunta a personas que han logrado lo que tú quieres hacer lee libros márcate a partir de eso un plan y según vas progresando vas modificando ese plan vale y habría que hacer digo yo algunas acciones que como lo que dices de ir aprendiendo sobre un tema y luego habría que tener ciertas acciones que se repetirían digamos a lo largo del tiempo como recomienda organizarse porque al final tú puedes decir vale voy a perder 11 kilos y puedes decir pues voy a acoger y voy a hacer una dieta de mil calorías por decir algo voy a entrenar todos los días dos horas no sé qué pero no siempre es tan fácil después llevar esos hábitos día a día a cabo entonces cómo gestionaría esto para que consigamos llevar esos hábitos a cabo bueno aquí estaríamos casi en la segunda parte del libro no que es cuando actuar no de actuar con determinación es decir vale tienes un plan tienes los objetivos claros tienes un por qué tienes un qué que son los objetivos tienes un cómo que es el plan y ahora la pregunta es hay dos grandes problemas a la hora de hacer esas cosas que nos van a acercar los objetivos un primer gran problema o limitación para muchos es el tiempo y por tanto en el libro dedico bastante tiempo a esto a cómo crear el tiempo para hacer eso que quieres hacer esos esos hábitos esas acciones y segundo muchas veces aunque tenga el tiempo no tengo las ganas mejor que es lo que llamamos procrastinación al final mira si no tengo nada que hacer esta tarde debería entrenar pero es que no me apetece o debería cocinar una cena saludable y tengo el tiempo pero es que no me apetece vale entonces son los dos elementos a los que dedico más tiempo en esta sección no hay más cosas pero para mí estos dos elementos son son los principales entonces si quieres hablamos un poquito de estas dos cosas entonces empezando por por el tiempo vale como como crear el tiempo y hablo de de crear más que de gestionar no en el sentido de que todos al final tenemos las mismas horas en el día o sea yo siempre digo que aquellos que han logrado cosas increíbles en su vida no tenían más horas que cada uno de nosotros tenemos las horas que tenemos vale a ver repito cada uno tiene su situación personal pero es cierto que muchas veces el problema no es tanto una falta de tiempo que una falta de prioridades entonces al final el primer paso para mí de hecho sería aclarar las prioridades oye qué es lo que realmente quiero hacer vale en mi vida qué objetivos realmente me aportan valor segundo volviendo al tema que decíamos antes es identificar esos hábitos o acciones que tienen mayor impacto es decir para mejorar para perder los 11 kilos que tú decías puedo hacer 50 cosas vale ahora bien en todas estas 50 cosas hay algunas como mejorar la alimentación hacer ejercicio que tiene un impacto muy grande y hay cosas como bueno pues suplementar con cafeína cafeína y catequinas de té verde que hombre sí tienen impacto pero están ahí como al final de la lista de cosas no entonces se trata de centrarnos en esos aspectos que son más más importantes podemos hacer después una estimación realista de oye esto cuánto tiempo me va a requerir este objetivo entrenar cuatro veces a la semana dormir siete o ocho horas y cocinar al menos una vez al día cocinar la cena por decir algo o el desayuno cada uno lo que sea cuánto tiempo me va a llevar estos estos nuevos hábitos a la semana por ejemplo y después ver si realmente tenemos ese tiempo si es que sí genial vale si es que no que tienes que empezar a hacer lo que yo llamo una auditoría de tu día a día es decir escribe intenta escribir lo creo que escribir es un proceso que nos da un poquito de pereza pero que nos da mucha más claridad que simplemente tenerlo ahí en la cabeza o incluso una hoja excel no pero hace un poco un análisis de lo que haces en tu día a día ahora sí ayúdate con herramientas hay herramientas pues yo utilizo alguna como rescue time para ver un poco que gastas tu tiempo al menos mientras estás con el ordenador o el móvil y te vas a dar cuenta si eres como la mayoría que gastas mucho tiempo en cosas que te aportan poco valor no y tienes que hacer por tanto un análisis de decir oye de estas acciones que me roban x tiempo voy a intentar clasificarlas en yo en el cuaderno de trabajo de invicto digo las clases o propongo que se clasifiquen en disminuir eliminar delegar es decir hay acciones que quizás no estoy dispuesto a renunciar yo que sé a netflix vale porque me gustan las series soy un cinéfilo genial pero oye hace falta que veas dos capítulos de netflix al día sabes que te parece si mira de lunes a jueves no ves netflix y lo dedicas a estas cosas que van a aportar más valor a tu vida y dejas netflix pues oye viernes sábado y domingo ok o utilizas netflix que esto podemos hablar de ello después con una especie de incentivo mira si de lunes a jueves cumplo esto veo netflix el fin de semana y si no no lo veo vale utilizas algo que te gusta como ver netflix como un incentivo para hacer algo que te da pereza sobre lo que sueles procrastinar pero que es lo que realmente deberías hacer no y bueno pues haces este proceso pues mira netflix no lo no lo voy a eliminar pero lo voy a reducir yo que sé después redes sociales pues mira tengo todos los días miro instagram y facebook y twitter y no sé qué y tick tock oye te aportan todas estas redes sociales o podrías reducirlo dicen y quedarte con una con la que más te guste con la que sea vale pues tampoco lo elimino lo reduzco y luego quieras veas cosas que directamente haces por inercia pero que puedes eliminar que no aportan realmente nada a tu vida y que podrías pues eso reemplazarlas por cosas de más valor no entonces este proceso de auditar tu tiempo de ver en qué realmente lo gastas es muy importante y es diferente verlo así pensar de manera abstracta sobre ello a verlos en papel vale o con una herramienta que dice exactamente cuántas horas inviertes al día en pues eso en redes sociales o leyendo la prensa o cosas que realmente no están alineadas con con tu día a día no y una vez que haces esto pues se trata de definir una nueva agenda oye vale pues cómo va a ser mi semana a partir de ahora pues del lunes a viernes va a ser así y el fin de semana va a ser de esta manera no y seguro que van a ocurrir cosas en tu día a día que van a hacer que esa agenda ideal no la cumplas muchos días pero solo el hecho de tener un referente tener un ideal te va a ayudar a cumplirlo mucho más que si no tienes ningún tipo de estructura en tu día a día o repito simplemente tu día a día tus acciones se guían por lo que te apetece hacer hoy hoy me apetece ver netflix mañana me apetece tal oye no tienes una una guía vale que de nuevo no quiere decir que no puedas después generar dar espacio a la espontaneidad de lo que te apetezca un día irte con tu pareja un día a ver una película al cine porque te apetece eso está perfecto ahora bien si cada uno de tus días se guían por lo que te apetece en el momento seguramente al final nunca vas a lograr objetivos los objetivos que que te planteas no y eso en cuanto a gestión del tiempo y y luego estaría la parte de la procrastinación que decíamos no en el sentido de que pues muchas veces el problema no es falta de tiempo es que pues ahí es que no no mi cuerpo se resiste a hacer eso que sé que tengo que hacer no y de nuevo pues aquí en el libro hablo mucho de esto podemos hablar de alguna cosa por ejemplo de los llamados mini hábitos no decir mira si entrenar te da mucha pereza o ojo o hay días que no tienes tiempo para entrenar puedes definir mini hábitos o sea un mini entrenamiento pues mira en vez de un entrenamiento de una hora voy a definir un entrenamiento de cinco minutos y con esto logras dos cosas primero que entrenar cinco minutos es mucho mejor que no entrenar nada y definir su entrenamiento yo qué sé cinco flexiones diez sentadillas y cinco burpees no y lo que ocurre muchas veces es que nuestro cerebro se imagina las cosas peor de lo que son que de hecho es una distorsión cognitiva como las de antes se llama catastrofizar muchas veces imaginamos las cosas peor que lo que son y te imaginas no es que ponerme ahora a entrenar que no me apetece nada que ocurre muchas veces cuando te pones a entrenar tu cuerpo entra en calor ocurre lo que decíamos no que tu fisiología cambia tu psicología y de repente dices coño pues me apetece ya entrado en calor y tenía pensado entrenar cinco minutos y al final entrenas veinticinco entonces una forma de romper un poco esa inercia yo hablo mucho también de y que de hecho esto es una terapia o sea es una técnica psicológica no de actuar sin pensar o sea muchas veces prestamos demasiada atención a las emociones no es que no me apetece entrenar yo te digo bueno pues entrena sin ganas si no tienes ganas de entrenar entrenas sin ganas o sea no podemos vivir la vida haciendo lo que nos apetece es como es muy infantil crecemos de adultos pero tenemos la mentalidad infantil de no yo quiero hacer lo que me apetece tío pues no pues haz lo que debes no y esta capacidad de cuando tu cerebro dice es que no me apetece hacer algo de de tomar el control y decir no hazlo lo vas a hacer no es muy potente y como todo es entrenable o sea esta capacidad es lo que llamamos disciplina fuerza voluntad que es un poquito más complejo que esto pero es entrenable por tanto igual que no tenemos que responder a una emoción como decíamos antes puedes sentir algo y no reaccionar puedes sentir hambre y no por ello irte a la máquina de bending pues de la misma manera puedes actuar a pesar de sentir una emoción y repito esto es entrenable vale y bueno hay muchísimas más más técnicas no que podríamos hablar si alguna te parece especialmente interesante en el libro hablo pues por ejemplo del empaquetamiento de tentaciones no que también es interesante que enlaza con lo que decía antes no de hace una lista de cosas que debes hacer una de cosas que te gusta hacer pero que no te ayudan a lograr tus objetivos e intenta asociarlas por ejemplo siguiendo con el caso de antes si de lunes a jueves o de lunes a viernes ha sido entrenar al menos cuatro días pues mira el fin de semana te das una comida te comes el donuts o la tarrina de haggendash o lo que más te tiente no o si has controlado las porciones durante el día y has hecho x has hecho 10.000 pasos por la noche puedes ver un capítulo de netflix o solo ves un capítulo netflix mientras haces ejercicios de movilidad por ejemplo que es lo que yo hago por ejemplo no me marco un poco estas 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 incentivos estas recompensas y me recompenso con aquello que me gusta pero solo si hago aquello que debo hacer entonces repito hay un montón de técnicas y lo que recomiendo a la gente es que pruebe no por ejemplo todas las técnicas que explico en el libro habrá personas que con esto logra buenos resultados con otra no entonces este proceso de ir probando no distintas técnicas cuáles te funcionan cuáles no personalizarlas para tu caso concreto creo que es muy muy potente entonces merece mucho la pena de verdad tomarse el tiempo para primero conocer qué técnicas hay que además sabemos que están que no son cosas que a alguien se le ocurrió que están evaluadas científicamente luego aplicarlas a tu caso y con el tiempo desarrollar ese conocimiento ese autoconocimiento de qué cosas realmente me ayudan a romper o a vencer esta procrastinación esta resistencia interna y cuáles no es un proceso muy enriquecedor o incluso hacer lo que lo que te gusta pero como parte de aquello que debes hacer ya tú hablabas por ejemplo de ver el capítulo de netflix pero solo mientras haces movilidad pero por ejemplo también puede ser interesante decir vale yo quiero aprender inglés pues puede ser una buena manera de aprender inglés ponerme los capítulos en inglés que al principio te va a costar pero antes o después va a ir mejorando el inglés y lo va a agradecer al final y exacto eso tiene un concepto que se llama habit stacking en inglés que es como apilar hábitos es decir oye si puedo hacer varias cosas que debo a la vez mejor por ejemplo si dices es que para mí la conexión social es importante y por tanto tengo que ir a tomar cerveza con los amigos después de la oficina pero oye porque no haces eso mismo con un amigo pero vais a entrenar o vais a caminar y habláis mientras camináis tienes el componente de contacto social o conexión social y a la vez actividad deportiva entonces una forma también de mejorar la gestión del tiempo es intentando hacer varias cosas a la vez no varios hábitos positivos simultáneamente me parece muy bueno y bueno al final de la parte de actuar con determinación no he llegado a preguntarte pero todas las preguntas que tenía la ha respondido aquí en un párrafo así que voy a establecer como una especie de de mapa conceptual con algún ejemplo y entonces lo primero que hablamos es que para actuar de verdad y conseguir hacer las cosas es gestionar el tiempo y las ganas porque a veces tenemos tiempo pero no tenemos ganas y viceversa entonces en cuanto a gestión del tiempo tú dices que lo primero es establecer cuáles son nuestras prioridades que entiendo que es que por ejemplo si yo quiero perder 10 kilos está claro que voy a tener que cuidar el entrenamiento la dieta el descanso pero eso no es todo en mi vida porque también igual quiero cuidar a mi hijo quiero estudiar inglés entonces todos estos campos estudiar inglés la socialización y la propia salud la pérdida de peso van a voy a tener que saber cuál es prioritario para mí porque muchas veces voy a tener que elegir y luego dentro de cada uno de esos campos qué acciones quiero hacer y una vez hemos hecho esta priorización lo que tenemos que saber también es de esas acciones cuáles van a tener más impacto en conseguir nuestro objetivo y no y en el caso de que tengamos que elegir pues esto va a ser lo que nos va a ayudar a decir vale es que está está me va a aportar un 1% sin embargo esto de otra área me va a aportar un 20% pues casi que mejor elijo lo de otra área que me va a aportar bastante más y eso para gestionar el tiempo lo veo muy útil y luego en cuanto a la gana habla de la procrastinación de que muchas veces no tenemos ganas de hacer las cosas y me gusta mucho el tema de establecer mini hábitos que por ejemplo a mí me ha sirvió mucho para aprender a hacer el pino anda anda haciendo el pino porque yo al principio era como que lo veías tan lejano que dices no me voy a poner a entrenar pero porque piensas que te vas a poner a entrenar y tienes que decir voy a entrenar una hora haciendo el pino sin embargo lo que hice fue coger y decir todos los días después de mi entrenamiento normal voy a dedicar cinco minutos a hacer el pino luego cuando te ponía a hacerlo no eran cinco minutos eran 20 minutos 30 minutos al final me tiraba la hora haciendo el pino pero yo había pensado que iba a hacer cinco minutos y al final cuando hace eso todos los días pues consigues hacer el pino eso es lo primero que estableces como mini hábitos pensar en hacer algo simple si haces eso simple bien pero es muy probable que muchas veces haga algo más y además eso que llamas dices oye después de mi entrenamiento voy a hacer cinco metros del pino es otra técnica que también explico en el libro que se llama intención de implementación o intención de ejecución y sabemos también por estudios que aquellos que se marcan que definen exactamente cuándo van a hacer algo es mucho más probable que lo hagan no hay un estudio clásico en el que los estudiantes tenían que hacer un trabajo creo que era durante las navidades y unos decían simplemente bueno miento no les decían nada y otros obligaban a escribir cuándo iban a hacer y decían oye pues cada día después de terminar de comer y de recoger la mesa me pondré en media hora a hacer ese trabajo resultado que aquellos que habían marcado esto cuando exactamente iban a hacer el que durante cuánto tiempo lograban tener resultados mucho mejores no porque porque tu cerebro de alguna manera se está programando y cuando entrenas cuando terminas entrenar tu cerebro dice ah cuidado que tengo aquí esto programado ahora me toca hacer mis cinco minutos mis cinco minutos de pino si no tienes esa esa programación cerebral vale exactamente esa intención de implementación es mucho más probable que simplemente se te pase o dependa de si un día te apetece o no te apetece entonces ese concepto que tú aplicas no no sé si si porque lo lo conocías o simplemente porque es intuitivo pues es también potente sí y me gusta bastante de hecho y el último que habla es el del empaquetamiento de tentaciones que es en el sentido de decir voy a hacer esto si antes consigo esto y en este hay que tener en cuenta por ejemplo tú hablabas del tema de me voy a comer una tarrina de helado si antes he seguido esto que tiene que está bien hacerlo de comerte la tarrina de helado pero que lo hayas seguido lo suficiente para que siga avanzando hacia ese objetivo porque si el esfuerzo que has llevado a cabo no va en proporción con ese premio digamos lo que estás haciendo ahí hacia atrás en vez de hacia adelante claro siempre digo que esta técnica tiene su peligro por tanto tenemos que asegurar que aquello con lo que nos premiamos no va a deshacer todo lo positivo del esfuerzo anterior no tienen que ser cosas como digo pues que por ejemplo nadie una dieta no se va a venir abajo porque una vez a la semana tomes un helado o no sé tu nuevo negocio no se va a venir abajo porque veas un par de capítulos de netflix a la semana ahora bien si te tomas cinco tarrinas de helado al día y te pasas media tarde viendo netflix seguramente tus objetivos finalmente terminen siendo relegados a un a un segundo lugar claro entonces vamos a pasar ya a la tercera parte que es la que hablábamos de resiste con disciplina y se refiere sobre todo a qué haces cuando aparecen en el camino hacia nuestro objetivo obstáculos o adversidades pero muchas veces tendemos a pensar que el hecho de que aparezcan obstáculos o adversidades es malo per se pero sin embargo esto es bastante interpretable ¿tú consideras que es malo que aparezcan obstáculos? bueno a ver primero es inevitable es inevitable después según los estoicos los obstáculos son cosas indiferentes per se porque repito son cosas externas pero están más cerca de ser algo positivo ¿por qué? porque son precisamente estos obstáculos los que nos hacen crecer los que nos hacen pueden desarrollar nuevas habilidades y por tanto sin obstáculos no creceríamos ¿no? y este cambio de mentalidad de pasar de ver los obstáculos como problemas injustos de la vida y empezar a verlos como desafíos que nos permiten demostrar de qué somos capaces ¿no? y que nos permiten crecer creo que es muy potente vale y a pesar de ello supongo que no significa que vayamos a buscar en sí los obstáculos ¿no? correcto entonces podemos anticiparnos a que aparezcan y digamos de alguna forma evitarlos antes de que existan estos obstáculos por ejemplo en el caso de seguir la dieta intentar evitar que tengamos galletas cerca para no comérnoslas ¿qué podemos hacer en este sentido? pon algunos ejemplos sí, sí o sea como dices ¿no? aceptar los obstáculos no quiere decir obviamente que los intentemos crear a propósito para aprender de ellos lo ideal es aprender de los errores de los demás o aprender de tus errores del pasado oye la última vez que hice dieta por decir algo pues cometí estos errores estos obstáculos me frenaron entonces sabiéndolo voy a tomar las medidas para que esos obstáculos no vuelvan a ocurrir ¿vale? o minimizar el riesgo de que vuelvan a ocurrir aquí se habla por ejemplo en el ámbito corporativo del análisis pre-mortem ¿no? muchas veces pues antes de por ejemplo lanzar un producto nuevo al mercado el equipo se junta se reúne y dice oye imaginemos que esto ha sido un fracaso ¿por qué ha sido un fracaso? ¿vale? que pongámonos hagamos casos hipotéticos de por qué ha ocurrido esto que ha ocurrido oye porque quizás no se entendió bien el producto o porque el fabricante de China hubo un problema en el envío o porque las especificaciones no estuvieron claras y por tanto el producto final no sé pensemos en todo aquello que ha hecho que puede haber hecho que el proyecto fracase y nos permite anticiparnos a esos obstáculos ¿no? entonces en el cambio de hábitos por ejemplo yo en el libro pues hablo del caso de una mujer que dice oye tener dos niños pequeños es un obstáculo es un obstáculo porque al final me roba tiempo me dejan sin energía entonces oye ¿qué puedo hacer sabiendo que esto es lo que la última vez por ejemplo me frenó ¿qué puedo hacer ahora para evitar que este obstáculo entre comillas me frene o impida que logre mis objetivos ¿no? oye ¿puedo por ejemplo plantear una actividad física con ellos? ¿puedo salir a subirles al carrito y salir a pasear o correr con ellos? ¿puedo jugar con ellos en casa como una forma de actividad física? ¿puedo hablar con mis padres para dejárselos tres días a la semana mientras voy al gimnasio? ¿no? entonces se trata de sabiendo que el hecho de tener que cuidar tus hijos pequeños te va a poner muchas trabas ¿qué alternativas por así decirlo puedo o qué acciones puedo tomar para evitar que ese obstáculo me frene ¿vale? entonces si nos intentamos adelantar a eso estaremos mucho mejor preparados para cuando ese obstáculo ocurra y aquí hay varios niveles ¿no? por ejemplo el caso de los niños es un obstáculo que ya existe está aquí hoy algunos van a ser obstáculos posibles y lo que hacemos es prepararnos para cuando ocurran ¿no? los estoicos hablan mucho del premeditato malorum que se refiere a una especie de visualización negativa es decir voy a imaginarme que algo negativo ocurre o que algo externo que no quiero ocurre y voy a imaginar cómo sería mi respuesta a eso entonces en el fondo se trata de eso de ver qué obstáculos va a haber en mi camino probablemente o con cierto riesgo y tomar medidas para que eso no sea un problema ¿no? por ejemplo lo que tú decías pues oye sé que a media mañana pues me da mucho hambre y es un obstáculo al final ese hambre que tengo a media mañana y al final siempre tiro la máquina de vending o bajo a comerme un croissant a la cafetería bueno pues cómo puedo resolver ese problema cómo puedo adelantarme ese obstáculo pues asegúrate que llevas cada día al trabajo pues no sé una fruta o unos frutos secos o algún snack que te permita aguantar la mañana ¿vale? empieza a practicar ayuno intermitente y si eres capaz de mejorar tu capacidad de entender mejor el hambre y estar más tiempo sin comer pues vas a poder evitar esa ansiedad por comer al hacerte pues eso al ser capaz de acceder con más facilidad tus reservas de grasa en fin se trata como digo de identificar los obstáculos principales fruto de los problemas de otros o sea de las experiencias de otros tus experiencias pasadas de lo que lees en los libros etcétera y tomar medidas para evitar que esos obstáculos se materialicen ojo sin volverse loco porque obstáculos hay infinitos ¿no? se trata de hacer un pequeño análisis de cuáles son los obstáculos más probables y que tienen mayor impacto si llegan a ocurrir no se trata de aquí tener un plan de 500 páginas de pues eso de cómo actuar ante cualquier hipotético problema ¿no? pero cuáles son los obstáculos principales y tener estrategias a priori para lidiar con ellos vale y por ejemplo uno de los obstáculos más comunes ahora que estamos hablando de temas de dieta y cosas así es vencer la tentación lo que hablaba antes de las galletas por ejemplo y me gusta el libro que tiene una sección importante con consejos para resistir las tentaciones ¿podría rememorar algunos de estos consejos los que consideren más útiles? Sí a ver en el libro hay una parte un poquito más teórica pero es que creo que la teoría es importante a nivel filosófico ¿no? todos los estoicos hablaban mucho de que de que tenemos que entender al final que los deseos son insaciables ¿no? en el que pensamos muchas veces que no cuando coma esta galleta que tanto me tienta me voy a encontrar muy bien te das cuenta de que no de que después de una tentación viene otra ¿no? cuando cuando sacías un deseo viene otro deseo y muchas veces más fuerte de hecho lo que ocurre muchas veces es que nos volvemos entre comillas adictos pues a la comida chatarra a los ultraprocesados y por tanto el hecho de ser capaz de entender esto ayuda a que yo siempre digo que el placer hace promes perdón el deseo hace promesas que el placer no puede cumplir ¿no? en el sentido de que las cosas las deseamos mucho y luego cuando las logras cuando te comías eso cuando te comes eso que tanto te tentaba dices bueno haber estado rico pero no ha sido para tanto ¿vale? y sobre todo cuanta más entre comillas adicción te genere algo pues normalmente menos placer te genera después ¿no? tienes más deseo que el placer final que obtienes entonces entender esto desde un punto de vista tanto filosófico ojo como fisiológico ¿no? al final así funciona nuestro sistema de recompensa de dopamina endorfinas etcétera entonces pasando a la práctica pues hay muchas técnicas que podemos aplicar algunas pues de nuevo más cognitivas otras más conductuales dentro de las cognitivas por ejemplo está pensar en el futuro es decir oye ¿qué pasaría si me como esa galleta que me tienta? ¿cómo me voy a sentir después? ¿vale? imagínate que cedes a la tentación que te la comes ¿cómo voy a sentir después? seguramente peor ¿no? con cierto remordimiento como oye he hecho algo que no debería no soy capaz de controlar mis impulsos etcétera y seguramente a largo plazo sientas pues que te estás alejando de tus objetivos y al revés imagínate que no cedes imagínate que resistes ¿cómo te vas a sentir? seguramente mejor seguramente orgulloso de hecho los estoicos proponían que intentemos obtener placer de ejercer disciplina de obtener placer de resistir la tentación ¿no? y sin duda es posible todos somos capaces de darle la vuelta a la película y obtener placer cuando los demás son incapaces de resistirte tú sí y dices coño me siento orgulloso ¿no? y piensa en el largo plazo seguramente esa acción resistir la tentación hoy va a ayudarte a lograr tus objetivos el día de mañana después también a nivel cognitivo lo que llamamos distancia cognitiva ¿no? los estoicos eran muy buenos en esto y para lograr distancia cognitiva pues hablaban por ejemplo de la descomposición yo puedo descomponer lo que me tienta por ejemplo Coca-Cola y puedo ver la Coca-Cola pues como agua con aditivos con azúcar ¿sabes? y la forma en la que describimos las cosas que nos tientan modifican el deseo y esto los de marketing y la publicidad lo saben muy bien intentan asociar pues eso en este caso la Coca-Cola a felicidad a sensaciones a personas jóvenes ahí muy activas intentan que tú asocies el producto con ciertos elementos aspiracionales nuestro objetivo es el contrario o sea ver las cosas con total objetividad ¿esto qué es realmente? ¿no? o esa galleta Oreo que tanto me tienta ¿qué es realmente? pues es harina con azúcar con aceites vegetales con aditivos y si somos capaces de descomponer los elementos que nos tientan pues esa tentación se reduce automáticamente ¿vale? y luego también estarían las estrategias como decíamos antes que no son cognitivas sino que son conductuales cosas como modificar el entorno sabemos que si tenemos en el armario de la cocina unas galletas Oreo si sé que están ahí me van a estar tentando si no están en mi casa me van a tentar mucho menos ¿vale? no voy a tener seguramente si tengo que bajar al supermercado para comprarme algo al final me aguanto la tentación mientras que si están en la cocina el impulso es mucho mayor entonces estamos modificando nuestro entorno que es algo por eso conductual para evitar que nos tiente o otra estrategia vamos a decir así conductual es la distracción ¿vale? me voy a distraer ¿cómo? pues saliendo a caminar llamando a un amigo etcétera ¿vale? entonces tenemos un montón de herramientas que en el libro profundizo más unas son más cognitivas de cambiar los pensamientos barra emociones unas son más conductuales de cambiar mis acciones en el momento el tema de la respiración que decíamos antes para evitar caer en la tentación ¿no? entonces jugando con estas herramientas logramos un arsenal potente y repito lo que propongo también en el diario de trabajo es que hagas un poco un seguimiento de qué técnicas utilizas y cuáles te funcionan mejor porque somos distintos hay personas que les funcionan mejor ciertas herramientas cognitivas a otros mejor ciertas herramientas conductuales y el hecho de en un diario de evaluar todo esto con el tiempo va a permitirte conocer mucho mejor saber qué herramientas funcionan mejor en tu caso concreto y por tanto lograr esta mejor capacidad mental para resistirte a las tentaciones de todo tipo de hecho una de ellas que comentas que es la primera que has dicho que la tentación digamos que es insaciable me gusta mucho porque ayer precisamente estaba yo en una pizzería con un amigo y me dice tío ¿qué me pido? ¿la pizza pequeña o la mediana? y yo le dije mi experiencia es que te pidas la que te pidas siempre te quedas con ganas de mal así que mejor pedirse la mediana que luego no te vas la pequeña perdón que luego no te vas a pedir otra pequeña si te pides la mediana ya te la has comido entera seguro y al final a nivel de calorías con la pequeña que ya vas cubierto y hay otra cosa que también advertían los estoicos que es que paradójicamente cuando tú cedes siempre al placer dejas de disfrutar eso ¿no? si tú te tomas una pizza una vez al mes esa pizza la vas a disfrutar muchísimo sin embargo si te la tomas cada día pues vas a ser algo pues eso cotidiano que no te produce placer realmente y el problema es te genera dolor su ausencia es decir su presencia no te genera placer su ausencia te genera dolor que es lo que pasa a otro nivel obviamente con las drogas ¿no? cuando alguien se empieza a meter cocaína o lo que sea pues al principio es una sensación de placer ¿vale? pero después la gente deja de tener placer por esa droga y el problema es que su ausencia produce dolor ¿ok? entonces un poco de mensaje es que si somos capaces de entender cómo funciona nuestro cerebro también lo que haremos es darnos las dosis adecuadas de esas cosas que tanto nos gustan porque repito esto no se trata de suprimir no se trata de no ya nunca voy a comer nunca voy a caer a la tentación nunca voy a comerme una pizza ¿no? te la puedes comer perfectamente o el helado o lo que tú quieras ahora bien si tú comes eso a diario todos los días vas a lograr justo lo contrario te va a dejar de producir placer y lo único que hay es dolor cuando por lo que sea no puedes comerlo que es lo que le ocurre a mucha gente cuando empieza una dieta pues tiene dolor porque siente que esas cosas las necesita no es que tengas un nivel base de satisfacción y tengas cosas en tu vida que te aumentan ese nivel base no es que en ausencia de esas cosas tu nivel base es muy bajo ¿no? ¿por qué? porque nos volvemos adictos a estas cosas pasamos a necesitarlas y si necesitamos algo somos esclavos de eso por tanto se trata de aprovechar el placer de todas las cosas buenas que hay en la vida incluidas las pizzas a quien le gusten y la forma de aprovechar el placer es no cayendo siempre en él si caes siempre en él tú eres estás siendo controlado por eso el objetivo es oye sí aprovecha las cosas buenas las que te dan placer pero siempre que tú las controles si tú las controlas no hay problema el problema es que la mayoría de personas son esas cosas esos placeres efímeros los que les controlan a ellos totalmente o controlas tu hábito o tus hábitos te controlan a ti al final es el mensaje clave de aquí y resumiéndolo mucho entonces tenemos que para vencer las tentaciones tenemos estrategias cognitivas como puede ser pensar en esto en que la tentación es insaciable que por más que que por más que caigamos en ella no va a desaparecer también en que en el placer o el sufrimiento que nos va a causar caer o no caer en ella cuando ya haya pasado ese momento de placer que nos da momentáneo el caer en la tentación también verlo con un poco de distancia en el sentido de la pizza vale si esto no es un poco más que queso harina no sé qué y luego también algunas estrategias conductuales como puede ser modificar el entorno no tener la galleta en tu casa o distraerte es decir si tienes mucha hambre y lo que quieres es perder peso salirte a dar un paseo y probablemente incluso se te olvide esa tentación y por último ya que hemos visto un poco cómo establecer los objetivos cómo actuar para conseguir esos objetivos y cómo superar las adversidades creo que también es bastante importante evaluar si estamos avanzando hacia estos objetivos cómo podemos evaluar el progreso bueno yo recomiendo principalmente compararse con la persona que eras hace unas semanas o hace unos meses y no tanto con los demás y ojo creo que compararse con los demás no es malo per se y también hablo en el programa en el libro sobre cómo podemos usar la envidia como energía como motor pero lo que realmente queremos es cerrar esa brecha entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser y para eso lo ideal es definir las métricas por las que nos vamos a medir y asegurar que cada cierto tiempo las evaluamos de manera objetiva y esto no solo nos ayuda a fijar los nuevos hábitos sino que nos motiva cuando miras hacia atrás y te das cuenta de todo lo que has mejorado te anima a seguir en el buen camino a pesar de los obstáculos y a pesar de que queda todavía mucho camino pues el hecho de llevar un progreso que sea pues en lo que sea en tu caso pues cuánto he aguantado haciendo el pino pues mira hace un mes tres segundos ahora doce o la gente que esté perdiendo peso pues mira antes es ochenta y nueve y ahora ochenta y seis y sabemos todos que hay más cosas que medir que el peso pero bueno el peso es una de ellas entonces llevar esas métricas que sean realmente relevantes nos ayuda como digo a ajustar las acciones a ver si nos estamos acercando o no si nos estamos acercando perfecto sigue haciendo lo que haces si no te acercas es cuidado que estas acciones hay que ajustar el plan pero además de ayudarnos a ajustar el plan estas métricas nos permiten nos permiten motivarnos ¿vale? y no solo mirar todo lo que nos queda por andar sino darnos la vuelta y decir bueno pero es que han dado todo esto ¿no? cuando estás escalando una montaña puedes mirar la cima y decir buf lo que me queda o mirar hacia abajo y decir bueno pero todo lo que he subido ¿no? entonces tienes que hacer esta combinación de mirar hacia adelante ¿vale? qué cosas tengo que ajustar pero también mirar hacia atrás lo que has avanzado y usar ese progreso como motivación vale pues yo creo que hemos abarcado ya bastante bien casi todo el concepto que se puede tratar en un podcast al final que no es demasiado largo sobre invisto aunque al final sí es largo en realidad pero ¿quieres decir algo que yo no te haya preguntado? no creo que hemos hablado de todo o sea para mí el gran mensaje para los más escépticos es que le dé una oportunidad a todo esto ¿no? a todas estas ideas que a pesar de que el término de filosofía pues tiene quizá mala fama creo que en parte porque se da muy mal en las escuelas yo salí del instituto pensando que la filosofía no valía para nada y me di cuenta después que sí era muy importante el problema es que no se da filosofía como tiene que darse o no se dan las ideas realmente de valor desde mi punto de vista pero al final lo que estamos hablando y lo que hemos hablado durante esta ya casi hora y media o más pues es de mejorar la calidad de nuestra mente de nuestros pensamientos de nuestras acciones y eso sin duda va a redundar en una mejor vida ¿no? no solo en cuanto a que lograremos lo que queremos o a que lograremos más cosas sino a que sufriremos menos emocionalmente entonces merece la pena muy buen consejo y hablando de consejos tengo una pregunta que hago siempre al final del podcast creo recordar que ya te la hice la otra vez que estuviste aquí pero puede que haya cambiado la respuesta y es que si solo puedes recomendar un hábito o acción que ayude a mejorar la vida de nuestros oyentes en cualquier aspecto ya sea a nivel mental de salud de diversión cualquiera ¿qué hábito o qué acción sería? pues sin duda comprar mi programa invicto no es broma no me acuerdo que respondí la otra vez creo que depende mucho de la situación de los objetivos de cada uno ¿vale? pero un poco resumiendo un poco la charla de hoy yo empiezo con la sección de visualizar con claridad y hago mucho énfasis en este punto o sea en la necesidad de conocerse a uno mismo ¿vale? y animaría a todos a invertir un poco de tiempo en pensar lo que realmente quieren lograr en sus vidas si lo que hacen es sinceramente una elección personal o simplemente resultado de la inercia social vamos a decir o de las expectativas de sus familias o de otras personas y creo que ese proceso de reflexión ese hábito porque realmente no es algo que hagas una vez y ya te ilumines ¿no? es un proceso que deberías hacer con cierta frecuencia que podríamos simplificar o resumir en llevar un diario creo que ese hábito de llevar un diario en el contexto que estamos hablando hoy es muy muy potente me gusta porque al final creo que el problema de mucha gente es que realmente no sabe lo que quiere y al final vamos sin dirección y eso es lo que te hace yo siempre digo que para ser feliz entre comillas lo que tienes que tener es una dirección bueno un objetivo libertad y poder avanzar hacia ese objetivo de forma libre que el objetivo lo elijas tú vaya y para terminar ya las preguntas que hago siempre al final contenido que recomiendes ya sea relacionado con esta temática o con cualquier otra a tomar notas bueno de nuevo en el contexto de la charla de hoy lo que intenta mi programa es dar una introducción al estoicismo y ojalá que quienes lo lean se interesen lo suficiente como para ir a la fuente para ir a los clásicos yo recomiendo dentro de los clásicos a mí me gusta especialmente séneca por la forma en la que escribe las analogías que usa pero creo que aporta mucho valor pues eso ir a la fuente de estas ideas y lo que he intentado creo que ocurre lo que me ocurre muchas veces cuando le decía a la gente oye pues decían ¿cómo puedo aprender estuicismo? pues lee a séneca lee a Omar Curelio lee el manual de Picteto y volvían y es como uff sí más o menos interesante pero son muchas cosas no termino de entender realmente lo que tengo que hacer y el objetivo como digo de Invicto es como un primer como una primera presentación de esta filosofía también como elementos personales míos propios y obviamente también un poco intentando aprovechar la ciencia la psicología que también aporta muchas cosas y complementa muchas ideas filosóficas pero para mí lo ideal es generar suficiente interés para que la gente vaya a los clásicos entonces sin duda el material de estos pensadores y otros muchos para mí sería el material perfecto de apoyo o de complemento a estas ideas que hemos hablado hoy vale pues apuntado queda lo pondré todo en la descripción y también me gustaría últimamente lo que hago es preguntar a los invitados por si quieren nominar a alguien para que venga el podcast ¿quieres tú nominar a alguien? no me atrevo Carlos a ver creo que muchas de las personas que mencionaría ya las has tenido y bueno tú al final tienes mejor criterio que yo para que nadie en realidad para ver con quién quieres hablar a quién quieres presentar a tu audiencia así que no me atrevo a interferir en ese proceso vale y por último bueno tenía preguntado preguntarte después de Invisto ¿cuáles son tus próximos proyectos? pero también háblanos de los que ya tengas por si alguien no los conoce que pueda acceder a alguno de ellos según su nivel a ver como grandes programas yo tengo una serie de libros barra programas para mí son más que libros y recomiendo empezar a todo el mundo por el lado de entrenamiento con desencadenado que es como controlar tu propio cuerpo veo gente en el gimnasio pues eso sentado en máquinas todo el día incapaces de hacer ejercicios básicos con su cuerpo y hablo de personas que igual llevan años entrenando pero simplemente su rutina es esa siempre ¿vale? que entrenan siempre con maquinitas pero son incapaces de hacer una dominada por decirte algo y en la parte de alimentación pues el plan revolucionario sería como el primer el primer paso ¿no? y esta combinación de desencadenado del plan revolucionario para mí es como quien se quiera introducir en este mundo pues oye empieza por ahí y luego tengo programas de edita cetogénica de kettlebells de entrenamiento con barra con los grandes movimientos de fuerza pero bueno paso a paso ¿vale? empieza por los elementos básicos de nuevo decíamos desencadenado del plan revolucionario y a partir de ahí que cada uno continúe y luego pues hago más cosas participo en ICNS como docente de varios cursos que creo que se hacen cosas muy interesantes más orientados a especialistas o a profesionales de la salud tenemos alguna app también con la gente más buscantes de entrenamiento y bueno pues luego eventos de todo tipo pues así que simplemente recomiendo a la gente a que me siga ¿vale? que visite el blog en el revolucionario o por Instagram y por ahí voy publicando más información y ya nos ha hablado del pasado que recomiendo mucho todo porque yo lo he consumido prácticamente todo y en cuanto al futuro ¿qué es lo que nos espera después de Invicto? a ver varias cosas pero no también no puedo desvelar nada muy concreto o sea como que después de Invicto me estoy ahora en una fase de respirar un poquito pero bueno vienen cosas para el 2020 ¿no? quiero me apetece escribir otro libro físico como el de Salud Salvaje que a ver quien esté en este mundo sabe que los libros físicos como editorial pues dan poquito dinero pero me apetece ¿no? intentar condensar muchas cosas o sea el blog está muy bien pero es cierto que la gente que llega al blog pues son cientos de artículos desconectados entonces me gusta cada cierto tiempo intentar condensar en un libro físico que esté en librerías etcétera que la gente pueda tocar con sus manos pues cierto cierto conocimiento entonces 2020 casi seguro que habrá libro físico por un lado algún programa también quiero hacer más ligado a profesionales en el sentido de me llegan muchas consultas ¿no? de gente que dice pues yo quiero hacer lo que tú haces en el sentido de dedicarme o a divulgar o a vivir de lo que me gusta realmente y me gustaría poder sintetizar un poco muchas ideas sobre emprendimiento orientado a la salud pero sobre cómo crear tu camino en este sentido y ojalá este año pueda hacer aún esa línea entonces bueno ahí hay muchas cosas pero la mayoría están todavía en proceso de conceptualización así que no tengo claro todavía exactamente qué vendrá este año pero bueno quien me siga por redes por la newsletter pues ya iré comentando cositas para el 2020 pues estaremos pendientes y esperándolo con los brazos abiertos que de hecho de este tema de emprendimiento yo he escuchado que tenía un podcast antes también de vida revolucionaria y la verdad que me gustaba bastante no sé por qué lo dejaste por tiempo Carlos como decíamos hoy objetivos al final me he dado cuenta que tiene muchos objetivos y si tienes muchos objetivos al final tu esfuerzo tu energía tu atención se diluye entonces es cierto que vida revolucionaria quedó un poquito ahí separado y lo que quiero hacer lo que estoy intentando hacer pues a través del propio invicto el propio invicto son muchas ideas que estaban en vida revolucionaria y dices oye ¿puedo aplicar estas ideas al mundo del fin desde la salud? claro que sí son elementos totalmente transversales a la vida y el programa este de emprendimiento si finalmente lo lanzo es un poco lo mismo coger las ideas de las que hablaba en vida revolucionaria pero aplicarlas un poco al mundo más específico de la salud entonces en el fondo es lo mismo es decir yo tengo la suerte de poder ganarme la vida con las cosas que me interesan oye si a mí me interesa la filosofía estoica puede ser que y si me ha ayudado mucho mi vida puede ser que ayude a otras personas vamos a probar yo creo que sí y como te decía antes de empezar a grabar pues la respuesta de la gente ha sido súper positiva para algunos es como el mejor programa de los que he hecho entonces no sé si tomármelo a bien o a mal pero en el sentido de que la gente ha notado que le ayuda a pensar distinto cambia la forma en la que se comportan las acciones que hacen a diario cómo se enfrentan a la vida a los problemas y en el fondo se trata de eso y creo que es súper importante incorporar esta parte que quizás tenía antes muy separada pues digo oye porque hace dos blogs separados y en el fondo somos uno nuestra vida es única somos un todo pues bueno pues no fragmentes e intenta meter estas ideas dentro del trabajo que haces a diario muy recomendable porque al final de hecho vemos la salud muchas veces como algo únicamente fisiológico es decir no tener enfermedades pero al final somos uno y la salud es tanto yo incluyo hasta el nivel económico dentro del concepto de salud entonces creo que todo tiene cabida en un podcast o en un proyecto de salud y me parece que estoy bastante de acuerdo con ese concepto y bueno no quiero quitarte ya más tiempo así que darte las gracias otra vez porque al final nos has dado aquí una clase brutal sobre estoicismo y seguro que a mucha gente le va a ayudar darte las gracias decirte que como ya sabes eres invitado platino aquí en el podcast y que puedes venir cuando quieras y nada si tienes algo ya que decir está en el momento que ya vamos a despedir nada más Carlos un placer de verdad repetir en tu podcast que haces un buen trabajo nos fuimos en Sevilla hace poco y te lo dije cuanta más gente se dedique a divulgar con calidad mejor para todos así que nada te animo a seguir haciéndolo espero que hayamos aportado un poco de valor a tu audiencia y nada ya pondremos fecha para la tercera muchas gracias Marco un saludo y a seguir creciendo escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena